Buenas, bienvenidas al videoblog de Digital Show, soy Alma Gutiérrez y hoy os voy a explicar cómo podéis ampliar vuestra red doméstica usando simplemente los enchufes de casa. Bien, tenemos nuestro router a donde nos llega la señal perfecta y luego en otra parte de la casa tenemos dispositivos que van por internet como este que es un receptor de televisión IP o este que es un receptor AV con radio por internet y DLNA. Bien, para poder transferir nuestro internet del router a la otra parte de la casa tenemos que usar un PLC, yo voy a usar este que es TP-Link, que además de ser muy económico va a tener unas características que son muy buenas, ya lo veréis. Este es el 4010 que es el pequeñito, que es el que tengo que conectar al router. Entonces lo conecto al router y lo enchufo a la red doméstica. Y este que es el 4220 lo voy a conectar en este caso a la televisión y lo voy a enchufar también a la red doméstica. ¿Qué característica tiene este el TP-Link? También tiene una gran característica que no tienen otros PLCs que es que puedes accionando el botón Wi-Fi Clone y en el router accionando el WPS, lo veis aquí, puedes tener la señal Wi-Fi y te copia la configuración del router directamente aquí. Con lo cual no solamente tendrías internet en el dispositivo sino que además tendrías internet Wi-Fi. ¿Vale? ¿Qué más tiene el TP-Link? Tiene además el Home Plunk AV. ¿Qué significa esto? Significa que tiene una velocidad de 500 Mbps lo que te va a permitir ver vídeos en HD, en tres dimensiones o videojuegos para que puedas disfrutar perfectamente con una calidad óptima. Entonces es una solución muy económica sin necesidad de tirar cables ni de engorronar la casa para tener internet y poder ver vídeos en muy alta calidad. Bueno pues os espero nuevamente en nuestro videoblog Digital Show. Espero que os haya gustado y volveremos con muchas más cosas.